¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este, me estuvieron diciendo por ahí que jugar al gatos en la nieve, güey. No sé muy bien por qué. Y voy a dejar que me sorpre... Cuesta 100, güey. Está caro este pedo, está caro este pedo. Está caro, está caro. Solamente te diré, banda. Está caro este pedo, está caro. Sí lo juego, güey, sí lo juego. ¿Qué te dan de premio aquí? Es que está muy caro, yo quería jugar los de abajo, eh. El mar de atún y todo esto. Bueno, cuesta 90, güey. Tampoco está tan barato y así. Eso no lo he jugado, sí. No. Bueno, vamos a jugar el de la nieve, güey. No sé por qué. A ver. Ah, es un tiquete de la suerte, güey. Ah. Amigo. Gato defensor de mente. ¿Qué salía aquí, güey? Ok, salían... Búhos y todo este pedo. Ay. Creo que lo probé y no me rifé, eh. Bueno, vamos a darle en el gato de la nieve, güey. Porque la banda así lo dijo. Subimos uno de volumen para estar Gucci. Ay, me traje el equipo antirrojos, güey. Es que estoy probando estrategias para chingarme al puerco que me tiene atorado, güey. Pero, pues, de momento todavía no estoy listo. Así que... Tranquis. Lo malo que la manzana no la tengo ni al 10 y no estoy mal. Ah, este nivel está muy fácil, güey. Este nivel está muy fácil. No había visto. La base tiene 6.000 de vida, güey. Y yo aquí todo preocupado, güey. La base tiene 6.000 de vida. A dormir, güey. Duérmase usted. Duérmase usted. Supongo que esto más bien es como para farmear, ¿no? Para farmear tiquetes y así, güey. Ojo. Un defensor de nieve. Wow, no puede ser. Un enemigo gigante. Se ve muy mamalón, güey. Se ve muy mamalón eso, ¿sí? Ya cayó, pero se ve perrón. ¿Tiquete? Gracias, Tiling. Pero, ¿tiquete de qué color era? Es que nomás vi que era un tiquete, güey. Pero no vi de qué color. A ver, gatos en la nieve. Tiquete de la suerte Aquí todo es farmeo Pero tiquete que creo que era Ah, es este, ¿no? No vi, güey Creo que sí es ese El que te da Cosas chidas, ¿no? Pero creo que ese es más bien para farmear, banda Sí, siento yo que ese es más bien de farmeo, ¿no? Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut A ver, ¿aquí qué rivales había, güey? Enemigos N-World Vamos a darle aquí, güey, porque ocupo que me salga alguien perrón para la mini O bueno, le sigo dando el de las nieves Hoy ando muy indecisivo, banda Espérenme, déjenme pensar Sí, yo creo que le sigo dando aquí a Mar de Atún, güey Que es como la campaña Y ya eso de los tiquetes yo lo farmeo como loco A ver Este es mi equipo equilibrado Ajá, este es el equipo equilibrado, güey Según yo Según yo, este es el equipo, güey Que si me sale un N-World, me lo funo Si me sale un Alien, me lo funo Si me sale un Ángel, ya valió que eso Si me salen normales, pues más o menos Y si me salen... ¿Qué más hay, güey? Akus, pues ya valió Burger, güey, porque contra Akus nunca me salen Por cierto, entonces Los Akus son como que muy avanzados, ¿no? Siento yo que los Akus Deben ser muy avanzados Porque hace mucho, aquí hay un boss, güey Ay, cabrón Hace mucho que no veo Akus Entonces los Akus tienen que ser muy avanzados, ¿no? Oye, ¿por qué vienen tan agresivos, güey? ¿Yo qué les hice? Mirad, vienen súper agresivos estos perros Bueno, ya había un pato A ver, vamos a empezar con el Pixie, güey Me parece lo mejor, güey Así para meter daño Porque la... La material... ¿Cómo se llama esa tipa, güey? La Frodita, ¿cómo se llama? Este... Sí mete daño chido y así Pero creo que contra los que más rifa es contra Aliens Aparte... Si te sales de su rango ya no te pega Entonces eso está medio peligroso Controlamos eso ahí Perfecto Estaría bien un Luga, creo yo Antes que cualquier... Ah, el fuego, el fuego Fire Fire, 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 perro Ponemos el Luga La controlamos Oye, este nivel sí me gustó, güey Se siente difícil, eh Con esto ya tengo Mini Tenemos miniatura, papu Tenemos miniatura Vamos así Sencillo Nos lo fundamos ese cabrón Voy a poner una Valkiria, güey Porque la verdad es que sí son muchos Y hacen mucho show Pero no están tan fuertes No están tan fuertes La neta no están tan OP Entonces estamos Gucci Ahí cae eso Perfecto Tun, 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 tun Ahí está Ok, esto ya está Son como que Pues era más bien un nivel de rojos Y eso que no venía tan preparado para rojos Así que este nivel Tampoco estaba tan OP Pero bueno, se le respeta Ahí está Güey, esta tipa Que es como muy angelical y así Es buenísima Es buenísima Y ustedes me lo habían dicho en los comentarios Pero yo no lo había probado La probé, güey, buenísima, perro Buenisistísima Me va a ayudar mucho a pasarme el nivel del puerco Pero es que el problema Es que ocupo cosas que le peguen macizo A los rojos, güey, para el puerco ese O poder mejorar lo que ya tengo El 25 o al 30 Pero me falta experiencia Miren ese ataque, güey, como de lluvia De la tipa esta ángel O no sé qué sea Está muy chido, güey Está muy, muy bueno ese ataque Buenísimo, perro Buenísimo Ahí está Oye, pues tal vez este El nivel no era tan difícil, güey Pero si tienen aguante Tienen un chingo de vida estos puercos Fuera Ahí está Gritamos para confundirlos, güey Que se confundan y no sepan quién se los coge Esta base tenía mucha vida, ¿eh? Esta vida tenía mucha base, güey Pero ahí está Sencillo Sencillo, perro No, me hizo tirar todo, ¿eh? Tenían mucho aguante Pero les hizo falta ataque Eh, unas tuercas Bien Perfecto Perfectísimo Oye, esto está muy caro, güey Es el último nivel, ¿no? Filete de cueva Supongo que va a ser el último Vamos a darle Me robó la mitad de la energía Este, este Lo que acabo de jugar ahorita, güey A ver aquí qué sale 600 mil de vida Suena difícil Voy a tirar estos dos Para ir midiendo esa pandilla, güey A ver qué tan fuerte está Pero con 600 mil de vida Debería estar potente, ¿eh? A menos que haya sido una trampa ¿Me tendrías una trampa, perro? ¿Me estás diciendo Que jamás me amaste? ¿Me estás diciendo Que tu nombre no es Pedro? Ay, cabrón No Si es una trampa, banda Era la trampa maldita Por favor, otra pandilla Please Please No, banda era una trampa Que salga un ataque Pero leve ¿Sale? Leve Amigos Hola 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 No Va a salir algo mamadísimo, güey De repente vas a ver Y me va a hacer el sin respeto Ok, por suerte Ojo, sí salió la pandilla, güey Por favor, fúinate esos dos gatos Pandilla Eu, confío en vos Es que va a salir un vos De repente, güey Ya lo siento Está repercutiendo en mi ano Ahora mismo La pandilla no pega nada, güey No sé por qué tiré dos Hubiera tirado nomás al bola Pero parece que tengo tiempo En lo que sale el vos, ¿eh? No sé con cuánto daño saldrá Ojo, ojo, ojo Bien, 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 bien Bien, pandilla ¿Puedo recargar al máximo? Perfecto, perfecto Ay, cabrón Tal vez no Es que... Ya, ya Creo que ya me lo paso, ¿eh? Me espanté Me paniqué No te voy a negar, güey Sí me paniqué Pero No pasa nada Ahorita ya voy con un ataque potente Nomás llegamos ahí a 10.000 o algo así ¿Pero vieron cómo la pandilla era una trampa, perro? Ay, cabrón Tenemos miniatura Tenemos No se preocupen por nada, banda Lo chido es que tenemos miniatura Ok Un bumbum blanquito Pues podría ser malo, ¿eh? Creo que el bumbum más flojo Es el rojo Aunque a la vez es el más fachero No, ya valió burger este pedo, banda ¿Están viendo cómo ya valió queso? Ojo, ojo Ándele, porco Estunearlo Bien, 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 bien Estuneadito No debería tener mucha vida, creo yo, ¿eh? Creo yo que este bumbum no debería tener muchísima vida, perro No quiero perder, güey No quiero perder Ay, ay, ay Aguantad, chaval No dejes que le peguen al... Perfecto, 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 perfecto Que no le peguen, por favor, a Luga A todos menos a Luga God Aguántala, aguántala Se chingó al Pixi Se chingó Se chingó a Luga Me das asco Me das asco Bumbum Ándale, güey Ay, sigue vivo Ya valió, ya valió burger, banda Ya valió banda, burger Aguántala, aguántala Aste pa' atrás, aste pa' atrás Chingas tu madre No, 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 no Me está pegando, banda Me está pe... Pude ir más preparado, eh Pude ir más... 63, güey Pa' la próxima me lo fue No, pa' la próxima me lo fue No, pero de momento Ahí nos vemos, banda Porque no tengo energía Hasta la próxima Bye Chau, chau Chau Chau